Con una ceremonia en la Escuela de Formación de Carabineros de Temuco, se conmemoró el aniversario número 95 desde la creación de la institución. Efectivamente, el día de hoy estuvieron presentes todas las autoridades regionales más importantes para conmemorar los 95 años de nuestra institución. Como muy bien lo señaló el General Boahí en su alocución, somos una institución de servicio público que estamos orientados a entregar un servicio a la ciudadanía. A eso nos debemos, tenemos orientaciones súper claras y precisas de nuestro General Director en orden a ser eficiente, eficaz, un respeto a los derechos humanos. El delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alar, valoró la labor realizada por carabineros. Ha sido una ceremonia impecable. Carabinero de Chile es una institución que está en el ADN de nuestra patria. Ha sido una ceremonia republicana muy importante. Son 95 años y valoramos tremendamente el aporte de carabineros de Chile y de su institución en el resguardo del orden y la seguridad pública en nuestro país y en nuestra región. En la conmemoración del aniversario número 95 de carabineros, se otorgaron reconocimientos a distintos integrantes de la institución y realizaron un desfile en el que participaron representantes del Ejército y Gendarmería.